Música ¿Cómo estamos? Buenas noches, bienvenidos a este ciclo de una noche con ideas en primer plano. Bueno, estamos llegando a fin de año, diciembre, y la idea era tener charlas amenas, entretenidas en este ciclo. Y es difícil encontrar en un invitado, en un personaje, alguien que pueda reunir tantas características atractivas para realizar una entrevista. Bueno, nuestro invitado el día de hoy es psicólogo, es escritor, un gran escritor, es divulgador, es comunicador, ha trabajado en medios y lo sigue haciendo, es un colega nuestro, y ha decidido, en esta parte de su vida, dedicarse también a la participación política. Para mí es un gustazo enorme recibir en el programa a Federico Andajasi. Federico, muy bienvenido. Un gusto para mí, Daniel. De verdad que no es fácil conseguir a veces interlocutores interesantes para conversar, y vos siempre lo fuiste, así que para mí es un placer estar acá con vos. Vos sabés que la idea, yo quiero charlar con vos, y me adelanto a los temas, quiero charlar de tu último libro, que ya va a ser el primer tema, quiero que hablemos también de la creación de este foro contra el antisemitismo en la Argentina, del cual quiero decir orgullosamente que estoy formando parte también, pero vos sos uno de los organizadores, alguien de los que pensó esta agrupación como para luchar contra el antisemitismo, y de tu participación política. Bueno, y lo que vaya saliendo y de la actualidad y todo eso, pero esos son los temas centrales. Me voy a meter en el primero. Psicódromo. Federico Andajasi, a ver si el dire me ayuda, acaba de publicar esta novela. Acá la están viendo también, si no, en pantalla. Psicódromo. Es muy interesante, yo lo estoy leyendo, empecé a leerlo, ¿no? Bueno, Eliseo es un psicólogo, vaya a ser un colega, que es el personaje de esta novela, funde la empresa, le va mal en su vida privada, y su mujer lo echa de la casa. Y el libro empieza con él durmiendo en la estación de Koblan, con dos libros usados de almohada sobre el banco. Uno de esos libros es un libro de Diógenes, el famoso filósofo griego que era un linchera, alguien que vivía en la intemperie y vivía de la nada misma, no necesitaba de su untuosidad ni nada material para vivir, y él andaba por Atenas hablando, filosofando, pero viviendo en la total y absoluta marginalidad. Y es un poco lo que le pasa a Eliseo, el personaje de esta novela, que se queda en la calle y recupera su profesión de psicólogo y empieza a tomar pacientes mientras que deambula por Buenos Aires. Ese es el comienzo del libro. Ese es el comienzo del libro, y vos sabés que toda novela, toda novela, y eso es indefectible, tiene algo de autobiográfico. Por más que los autores se escuden, viajen en el tiempo, escriban en el siglo XV o el siglo XIX, siempre hay algo de los autores. En este caso es mucho más perceptible, obviamente, porque Eliseo Feinsilver se parece mucho al autor del libro, pero además la prehistoria de este libro cuenta un poco cómo nació esta novela, que tiene que ver con mi propia biografía. Vos sabés que yo soy un gran caminador. A mí me gusta, no solamente me gusta mucho caminar, sino que antes de sentarme a escribir necesito salir a caminar por lo menos una hora. Viste que las ideas son como los melones. Despejarte un poco, sí, sí. Sí, pero además viste que como los carros de los melones se van acomodando a medida que va copiándolo empedrado. Y en una de esas caminatas, que intento que sean lo más deportivas posibles, mantener el paso, me acalambre. Me acalambre, entonces me apoyo contra un árbol, empiezo a estirar la pierna. Y en eso viene una mujer con la cual me cruzaba siempre y yo debería tener una cara de dolor bastante significativa porque se acerca y me dice, aprovecho que estás acalambrado para decirte que yo leí un par de libros tuyos, yo sé que sos psicoanalista, sé que no atendés pacientes porque no tenés tiempo, según decís, papá, papá, pero yo me quiero analizar con vos. Y le digo, mirá, lo dijiste todo vos, efectivamente, no tengo tiempo esencialmente. Me dice, no, mentira, tiempo tenés porque yo te veo acá caminando por lo menos una hora por día. Digo, claro, pero es la hora que me dedico a caminar. Te salgo a caminar. Y me dice, ¿por qué no me analizás mientras caminamos? Y vos sabés que tocó una cuerda en la cual yo venía pensando hace muchos años qué es esto que vos decías al principio. Pensaba en Aristóteles, en los peripatéticos, esos filósofos que salían caminando, ¿no? Inaugurada por Aristóteles, que él salía a caminar con sus discípulos y él concebía el acto de caminar como el primer acto del conocimiento. Él decía, no se puede conocer si vos estás hilaz de ese universo que vos querés conocer y tiene lógica, obviamente. Las más brillantes ideas de Aristóteles surgieron caminando. Pensaba también, como vos decías al principio, en Diógenes, ese filósofo maravilloso que vivía la intemperie que necesitaba de la intemperie para poder forjar esa necesidad. Con una historia, Diógenes venía de una familia, su padre era banquero, yo recuerdo que al haber leído tuvo un problema de falsificación de moneda. Bueno, él venía de una familia acomodada para las polis de esa época. Totalmente. Claro, eso es lo más valioso, que él decidió despojarse de todos sus bienes. Y se hizo tan famoso y era tan brillante que el mismo Alejandro Magno lo fue a visitar al cántaro. Él vivía en un cántaro roto. Entonces se acerca con sus guardias y entonces se asoma en el cántaro de Diógenes y los guardias lo anuncian, está Alejandro Magno. Entonces le dice así, me hará el favor de correrse porque me está tapando el sol. Y eso te marca también cuáles serán las jerarquías del pensamiento para Diógenes y la importancia que le daba a cada cosa. Para él era más importante una mañana del sol que el mismo emperador. Y a medida que vas creciendo vas entendiendo por qué. Bueno, pensaba en eso y pensaba además que el ser humano tiene todavía genes nómades. Nosotros estamos hechos para caminar, pero para caminar grandes distancias. El ser humano es una especie completamente nómade. Y claro, cuando inventamos la agricultura y después la ganadería, sucedió que nos teníamos que quedar quietos para cuidar nuestra propiedad y nuestros animales. Y junto con los sembradíos, después vino el criterio de propiedad de la tierra, y después de eso vino el Estado. Pero lo cierto es que el ser humano se quedó quieto en un momento de la historia y cuando el ser humano se queda quieto lo pasan tres cosas. Se vuelve obeso, tiene que pelear contra la obesidad, reemplazar con alguna otra cosa, es eso que le está dado por naturaleza que es el acto de caminar. Se vuelve acumulador porque, como todos los animales, estamos hechos para caminar ligeros de equipaje. No hay nada en nuestro organismo, a diferencia de estos bichos que tienen donde llevar su alimento. Nosotros nacimos despojados. Entonces nos volvimos acumuladores. Y por último, y lo más notable, es que nos volvimos neuróticos. Porque cuando te quedás quieto, te empezás a centrar en cuestiones que tienen que ver con... A ver, con esto que la literatura llamó introspección. Que en un punto es bueno, pero en otro punto es enfermante. Vos no podés estar todo el tiempo pensando. Vos cuando caminás, cuando tenés que hacer estas grandes distancias, estás primero permanentemente dialogando. Y además pensando en otras cosas y atento a lo que sucede a tu alrededor. El hecho de quedarte quieto te aísla y te hace pensar demasiado. Bueno, una de las terapias contra la depresión es la actividad física, ¿no? Salir a caminar, despejarse a hacer algo. Claro, quedarte en tu casa, en la cama, o encerrado, sentado en un sillón, para una persona que atraviesa una depresión es el peor escenario. Absolutamente. Por esto, en principio, porque va en contra de la naturaleza humana. Cuando vos caminás, liberás una cantidad de químicos, de catecolaminas, de elementos que facilitan muchísimo el pensamiento. Mirá, hay dos momentos en los que el ser humano tiene los mayores picos de lucidez. Que es cuando caminás, cuando haces alguna actividad física, y el contacto con el agua, cuando te bañás, por ejemplo. No se me ocurrió, te voy a hacer una terapia, digamos, en bañadera, pero no lo dejás. Podría ser. Bueno, pero en todo eso pensaba, hacía tiempo, cuando esta paciente me interpele y me pide, me exige que la analice caminando. Entonces le digo, sí, sí, está bien. Y fue mi primera paciente, peripatética, por así decirlo, y fue maravilloso. Fue maravilloso porque ahí entendés este criterio aristotélico, de que no se puede conocer el universo. De esto estamos hablando, yo recuerdo esto que me lo contaste en una entrevista radiada que te hice hace años. Esto serán ocho o nueve años atrás. Sí. No, no es que fue hace poquito. Sí, no, no, no. Ahí nació sin saber la idea de este libro. Exactamente. Sin saberlo en ese momento. Sin saberlo. Claro. Pero dejame que te cuente lo que pude ver, digamos, en esas primeras experiencias peripatéticas. Primero, cuando vos aislás a un paciente del universo, te cuesta mucho entender cómo funciona el tipo en el mundo. Cuando caminás lo ves inmediatamente. Vos ves cómo se ubica, cómo camina, cómo se pone hacia el lado de la pared, hacia el lado de la calle. Cómo confronta el tránsito, si pasa antes del auto que está parado, si espera. Por ejemplo, una fobia, la detectás, la diagnosticás con mucho más precisión y mucho más rápido. No sé, yo recuerdo el caso de los vuelos rasantes de la paloma, que de repente una paciente, ahí digo, frente a ese hecho, cuando se agazapa, ahí muy fácilmente podías ver esa predisposición a la fobia. Cómo reaccionan cuando pasan por una ventana abierta, si bajan la voz y suben la voz. En fin, vos ves una cantidad de cosas que en el consultorio sería imposible de percibir. Así que a la hora en que los paseadores de perros sacaban a su jauría, yo salía con mi jauría de pacientes y es fantástico, realmente fantástico. ¿Qué buscaste? Bueno, es una ficción, una novela, por supuesto, psicodromo, pero todas tus novelas tienen mensajes, uno podría decir mensajes encriptados, no tanto, algunos sí, otros no tanto, que el lector los puede ir buscando. Por supuesto, no nos vamos a adelantar que cada uno los vaya encontrando, pero vos, ¿qué buscaste ahí en esta historia? Mirá, casi todos los libros y particularmente, según los comentarios de muchos lectores, también los míos, tienen como varias capas de lectura. Vos podés hacer la lectura, digamos, más literal de la novela y encontrarte, bueno, con una novela coral que se cuenta a través de las voces del psicoanalista, el protagonista que efectivamente se queda en la calle, que se va cruzando con estos otros personajes que tienen una relación muy particular cada uno con la calle. Entonces, a través de la voz del psicoanalista de los tres pacientes, digamos, con los cuales se va a cruzar, se va contando esta historia que va a confluir en una única historia. Puedes leer eso y está bien y yo me doy por conforme. Ahora, también recibo muchos, ahora es fantástico con las redes sociales porque vos recibís Hay una interacción permanente, nos pasa a los periodistas también. Inmediatamente. Inmediatamente. Entonces, te escriben en las redes sociales y te dicen, bueno, y por supuesto están aquellos que se ven reflejados a sí mismos, que eso es muy impactante porque claro, yo cuando empecé a escribir la novela ni siquiera me lo propuse pero estas tres cosas que te decía que le pasan al ser humano cuando se queda quieto lo veo en estos comentarios de los pacientes. Una de las pacientes es una acumuladora que tiene que ver con el desastre que es una patología apasionante. Vos cuando ves cuál es la lógica que está detrás de la acumulación es una novela en sí misma. En general, las acumulaciones cumplen la función de rendir pleites y a alguien. ¿Viste esos pequeños santuarios al borde de la ruta que la gente va depositando cosas? Bueno, los acumuladores compulsivos en general acumulan estos objetos de la misma manera que las personas, que los deudos de un muerto le dejan cosas. ¿Viste a la manera de los faraones? Ofrendas. Ofrendas, tal cual. La acumulación es una ofrenda, es un conjunto de ofrendas que se rinde a alguien. ¿Lo sabe el acumulador? ¿A quién le está ofrendando? No, no, no. No lo sabe. Y eso es lo maravilloso porque te está todo el tiempo dando signos. A mí no me gusta hablar de mis pacientes. Yo he tenido una paciente acumuladora pero era muy impresionante. No te voy a decir nada de esta persona porque no quiero que se sienta aludida. Pero es muy impactante cómo es tan evidente para un analista a quién se le rinde ese tributo y es tan difícil para el propio paciente percibirlo. Lo que nunca hay que hacer es decírselo directamente porque en ese momento es donde aparecen todas las resistencias del paciente. Hay que ser muy cuidadoso con las interpretaciones. Nombraste dos o tres veces me llegan mensajes de la recepción de los lectores a través de las redes sociales o me comentan. Borges decía que los libros no se terminan sino se abandonan. Uno dice lo terminaste lo abandonaste pero sos receptivo al comentario posterior una vez que está publicado de tus lectores y te ha hecho dudar de tu producto literario algún comentario. Te ha hecho dudar de decir este hombre me dijo algo que me hizo repensar lo que yo escribí. Mirá sucede y sucede de una manera desde lo más elemental a lo más existencial. Por ejemplo tengo lectores que son de una escrupulosidad digamos que superan a cualquier corrector profesional. Entonces me manda la lista de las cerratas de los pifes que es maravilloso ¿cómo se me pudo haber pasado por alto a mí y al editor? A los editores eso es maravilloso el laburo de edición que hacen los lectores que después en las ediciones posteriores por supuesto van corregidas. Y muchos por supuesto te discuten y eso está muy bien eso está muy bien. Me pasó con mi primera novela el anatomista que bueno fue muy polémica de por sí había ganado el premio Fortabat la propia Malita decidió no darle el premio censurar el libro bueno fue una polémica muy grande pero ya desde ese momento vos notás como los lectores quiero decir si pasó por algo porque es un libro de 1997 si no me equivoco el anatomista se vendió en todo el mundo 7 millones de ejemplares yo te digo a mí para los que hemos publicado el libro es la envidia más sana del mundo toda acumulada que un producto tuyo pueda llegar en tantos idiomas a tanta gente un delirio un país entero la verdad que fue un delirio si el libro inmediatamente se tradujo a muchísimos idiomas yo tuve la suerte de presentarlo a más de 40 países países que ni siquiera soñaba visitar alguna vez salió en Rusia el libro salió en China en Japón en Europa en fin en Turquía y es muy distinto viajar presentando un libro y conversando también con los lectores porque en general las presentaciones no son solamente prensa sino que vienen lectores y eso también es muy increíble digamos las diferencias y las coincidencias que encontrás con lectores que se yo de lugares tan distintos tan lejanos y sin embargo las lecturas son más o menos las mismas me ha tocado que se yo protagonizar situaciones difíciles sobre todo en Turquía en Turquía no fue nada fácil vos sabés que la mitad de Turquía es Europa si por eso digo pero también el anatomista depende de también puede haber culturas más conservadoras que han tenido una visión bueno de rechazos y siquiera la idea del libro y otras que no más abiertas bueno me pasó en Turquía Turquía y Holanda me imagino que la recepción del libro es totalmente distinta exactamente y mirá mencionás dos países donde hubo digamos dos discusiones diferentes en Turquía lo que pasó recordemos muy brevemente que el anatomista cuenta la historia de Mateo Colón un tipo que siendo tocayo de Cristóbal que descubre América este es un médico que existió y que se declara el descubridor del clítoris me parecía increíble que el clítoris tuviese un descubridor porque además el tipo llamara Colón bueno cuenta una historia en la edad media principio del renacimiento bueno entonces en Turquía cuando fui a presentar el libro vos sabés que hay sectores del Islam muy presentes en Turquía y muy conservadores en algunos casos no en Turquía pero sí en África se practica la clíterectomía pero en cualquier caso digamos para ciertos sectores del Islam el placer de las mujeres es condenable entonces bueno vinieron a la presentación ahí en Turquía uno turco muy extremo muy tradicionalista y hubo una situación muy violenta en la feria del libro y tuvimos que abandonar con seguridad el lugar la verdad que tuve mucho miedo esto fue en Estambul fue en Estambul estábamos con mi mujer fue una situación muy fea aparte de la feria del libro en Estambul se hace un edificio vertical y tuvimos que bajar escaleras medio corriendo fue una situación y al contrario en Holanda siendo que el anatomista es una novela fuertemente feminista que precisamente viene a denunciar este intento de colonización literalmente del cuerpo femenino por parte de un tipo que con su índice viene a señalar cuál es digamos no solamente la sede del placer de las mujeres sino que él dice también la sede del amor yo bueno en ese libro me tomé la libertad de imaginar cómo habría sido digamos un monólogo interno de Mateo Colón pero lo cierto es que en Holanda también en primera presentación se levanta una mujer feminista y siendo insisto que el libro tiene una mirada fuertemente feminista muy enojada me dice que un hombre no podía haber escrito esa novela que esa novela estaba muy bien le encantó pero que debería estar escrita por una mujer con lo cual es muy difícil para un autor qué hacer con su propio género porque me estaba culpabilizando concretamente de ser varón pero fue una discusión muy interesante en un punto muy risueño donde me propuso que para las ediciones posteriores me pusieran nombre de mujer bueno esas son las experiencias fantásticas con los lectores te dio la literatura te dio muchas ratificaciones personales profesionales vos bueno escribiste varios tenés varios títulos publicados la mayoría son exitosos hay que decirlo sos un escritor bastante reconocido una amiga mía me dijo una vez me dice vos que lo conoces a Andajasi le digo si trabajamos junto a la nación más dice decile que digo yo que es el el escritor que se regala para los cumpleaños yo tengo un amigo o una amiga cumpleaños un libro de Andajasi me encanta me encanta me encanta eso y me encanta ver el uso que hacen los lectores de tus libros y por supuesto indirectamente el uso que hacen de vos porque los lectores te mandan las fotos con el libro entonces una lectora había hecho todo el circuito del psicódromo por los lugares donde transcurre la novela sacándose fotos en cada uno de los lugares y leyendo el libro en cada uno de los sitios como meterse adentro de la novela de una manera eso o te llevan de vacaciones y te llevan al mar y te muestran la foto en la playa y está el equipo de mate y están las personas y está tu libro ahí es fantástico es fantástico ser parte de ese grupo humano que en ese momento está en la playa o en una fiesta siendo un cumpleaños o la fiesta de año nuevo es muy conmovedor muy conmovedor ver como como pasas a formar parte de mirá yo digo que van a venir cuatro años muy difíciles esperemos que sean buenos esperemos que sean buenos decía Borges que tenemos la obligación de la esperanza eso lo dijo en el 83 pero van a ser difíciles y me parece que todos nos vamos a tener que armar un kit de supervivencia y lo estoy viendo lo estoy viendo la gente encuentra en la literatura un refugio en los peores momentos la gente se refugia en los libros y cuando yo veo esas fotos en la casa de las personas en las mesitas de luz en la playa viste decís me alegro de ser parte del kit de supervivencia de la gente eso es lo que percibo y es realmente muy conmovedad vos sabés que lejos de no puedo ni de cerca comparar con vos pero en mi primer libro que es una novela alguien haciendo una presentación en Córdoba me acercó y me dijo es muy entretenida tu novela y yo siempre me quedo como el mejor el ojo que me habían dado porque digo que mejor que entretener que distraer a alguien con algo que vos creaste generaste no por contar lo que me pasó a mí sino que digo te lo traslado a vos también todo eso que te lean en vacaciones que te lean en su casa también es entretenimiento es distracción entretenimiento y es contención la existencia es entretenimiento digo esto que que de alguna forma digo en el libro cuando el ser humano se queda quieto si le resulta muy difícil entretenerse digo entretenerse que llevar la vida de la mejor manera posible hasta que se termina pero no podés estar pensando todo tiempo en el momento en que se va a terminar cuando el ser humano se queda quieto se confronta con esa idea del final porque cuando estás quieto es algo muy parecido al final cuando dejas de caminar es algo muy parecido al final y a la muerte en ese cuando el ser humano caminaba estaba entretenido en eso estaba entretenido en esas caminatas estaba entretenido no solamente deslumbrado por el paisaje sino con mucho cuidado por las tribus enemigas pero eso es el entretenimiento no es algo menor acá hay un malentendido el entretenimiento es la actividad existencial más importante a veces se banaliza mucho el entretenimiento claro que sí esta persona se entretiene y no piensa en la existencia en los problemas en la sociedad no entretenerse está banalizado y está mal digo a ver los hitos más gloriosos de la humanidad son hijos del entretenimiento claro eso es el entretenimiento lo contrario digamos a la muerte no es la vida lo contrario de la muerte es el entretenimiento es pensar el entretenimiento que es pensar expectar mirar estar atento ver lo que sucede después bueno no siempre es risa el entretenimiento por supuesto no necesariamente y si es risa fantástico también también es fantástico a veces se asocia digamos la sabiduría con la depresión y eso no es saludable digo ni te va a llevar a las mejores reflexiones entonces yo insisto me parece que el par antitético es vida entretenimiento y la literatura cumple fabulosamente bien esa función psicódromo de Federico Andahashi su última novela hiper recomendable a mi me está gustando y mucho Federico me corro un poquito de tu faceta de escritor y te llevo a algo que 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 vos empezaste a formar parte hace poco creaste junto con un grupo de argentinos de todas las ramas hay periodistas hay escritores intelectuales formás parte sos fundador del foro argentino contra el antisemitismo después del 7 de octubre cuando fue el salvaje ataque de Hamas a Israel que dejó 1300 muertos y todavía estamos con 170 y algo de rehenes se han liberado algunos sobre 230 hemos visto imágenes horrorosas desde el holocausto que la comunidad judía no vivía un día una situación como la que vivió el 7 de octubre de pasado uno toma eso y dice bueno estamos todos para que vuelvan los rehenes una situación salvaje un ataque genocida brutal pero a la vez pero a la vez se despertó en todo el mundo y Argentina no es ajeno un discurso muy antijudío la famosa judiofobia empezó a aparecer parecía como que estaba escondida o estaba agazapada o estaba esperando y eligió un momento a mí lo que más me llama la atención un momento donde todo lo contrario donde deberíamos tener ser empáticos con la situación de las víctimas apareció aparecieron dedos acusadores contra la víctima y a favor del victimario que en este caso podemos discutirlo no es Palestina es Hamas son organizaciones terroristas etcétera por eso uno entiende que la gente que lo hace lo conoce y aún así alza ese dedo acusador ¿por qué crees que está pasando esto? Mirá es muy interesante el fenómeno yo primero quiero empezar por hablar de faca del foro argentino contra el antisemitismo que estuvo movilizado por Sabino Ahmed y por Elisa Trota fueron las que lo motorizaron yo me sumé inmediatamente pero mirá somos tantos los que estamos en el foro somos tantos y tan y tan hermosas personas de verdad que está ahí lo mejor de la sociedad que no son solamente judíos obviamente hay gente de todas las creencias y gente sin creencias también está Diego Papik también un colega que está muy activo es que es infinito yo no quiero mencionar a nadie porque sería injusto porque somos muchísimos muchísimos pero además con un trabajo formidable estamos divididos en distintas comisiones por así decirlo quienes se ocupan de diferentes cuestiones de cara precisamente a la sociedad y de cara a difundir este mensaje contra el antisemitismo y están haciendo un laburo realmente maravilloso y digo están haciendo porque yo participo y yo estoy ahí muy al tanto pero es tan maravilloso y tan fantástico lo que están haciendo que yo apenas participo porque no quiero entorpecer ese trabajo fantástico que están haciendo bueno esto divulgar sus tareas forma parte de la actividad totalmente y después el fenómeno del antisemitismo mira yo creo que cometeríamos un error si intentáramos pensar las razones del antisemitismo porque no hay razones porque es irracional hay algo digamos en la humanidad que es que es completamente irracional que siempre buscar un culpable un tío expiatorio digamos de los males acá en Argentina lo hemos visto más allá de la cuestión antisemita pareciera ser que todos los gobiernos buscan un culpable un chico expiatorio siempre se va ahora lo que no se puede hacer es buscar razones para eso insisto porque es irracional no perdamos un segundo de cuáles son las razones del antisemitismo porque no tiene es irracional completamente irracional ahora bien vos podés yo lo puedo entender digamos que se suman al antisemitismo una cantidad de cuestiones que exceden a la cuestión antisemita de la cuestión judía vos podés ver en estos en estos grupos sobre todo en la izquierda más delirante en la izquierda argentina vos podés ver que no no se trata de un apoyo ni siquiera a Palestina vos podés podés ver que claramente no les interesa en absoluto el destino ni la suerte de los palestinos sino que ellos están peleando contra Occidente están peleando contra la civilización entonces ellos entienden que Israel es el bastión de Occidente digamos bueno Israel es la única democracia republicana tal cual la conocemos en Medio Oriente el resto son dictaduras ese es el punto Israel es el único enclave democrático en Medio Oriente que está rodeado digamos por una cantidad de enemigos de Israel pero que no son directamente enemigos de Israel son enemigos de la democracia son enemigos de las instituciones son enemigos de los parlamentos son enemigos en fin del republicanismo es eso digamos son regímenes teocráticos en muchos casos sanguinarios que a lo que se oponen es a la democracia a que haya un brote de democracia en Medio Oriente y de esto se agarra la izquierda y se suman como una rémora muchos sectores progresistas que opinan porque es gratis opinar y creen que no les va a tocar nada digamos de toda esta cuestión y se equivocan se equivocan estos sectores del progresismo digamos que gozan de una libertad que no tendrían ni en la franja de Gaza ni en todos los países que rodean a Israel ni siquiera ni hablar de Irán uno piensa ellos a lo que se oponen es a las democracias occidentales y suponen que aliándose con estos regímenes como Irán como China como Rusia de Putin que ahora acaba de declarar terrorismo al ejercicio de la homosexualidad por ejemplo que sumándose a este eje bueno contribuyen a la en términos ideales para ellos a la caída de Occidente y Estados Unidos ahora bien suponete que esta idea delirante se concretara suponete que cae Occidente a manos del Islam y de repente el mundo queda gobernado por Irán por China por la Rusia de Putin ¿en qué condiciones quedarían ellos frente a la utópica revolución socialista con una banda de salvajes que se dedican a arrancar el clítoris a las mujeres a asesinar mujeres por sospechar que pueden ser infieles a lapidarlas a enterrarlas hasta el cuello ninguno de los preceptos que enarbolan como banderas en cuanto a la libertad de igualdad de género están garantizados en esos regímenes al contrario y a mí me llama la atención escucharlos hablar que siempre terminan diciendo por una palestina laica socialista y yo digo no son no pueden ser tan inocentes lo digo con todo respeto porque la verdad conozco mucha gente de la izquierda soy amigo los he entrevistado muchas veces tengo una relación pero cuando te dicen no nosotros queremos una palestina laica socialista pero ustedes saben que ellos no quieren eso lo que te contaba al principio yo eso lo viví en primera persona y no en la franja de Gaza en Turquía que Turquía digamos es lo más occidental de Medio Oriente lo viví en carne propia vas y presentás un libro que es una apología al placer femenino y te corren para matarte y llegaron a la amenaza a la editorial infinitas amenazas sencillamente por sacar un libro que habla del placer de las mujeres bueno esto es lo delirante ¿no es cierto? Miriam Bregman piensa que realmente estaría en mejores condiciones de ir hacia el socialismo si el mundo estuviera en manos de Irán de China de Rusia de Putin ¿realmente lo piensa? yo creo que no por eso no entiendo ellos hablan de que su discurso yo he hablado los he entrevistado también su discurso no es semita sino antisionista el problema es el sionismo detengámonos ahí eso es un tema detengámonos ahí porque es un tema crucial primero hay que decir porque mucha gente lo dice yo no soy antisemita soy antisionista y no saben lo que es el sionismo y en consecuencia tampoco saben lo que es el antisionismo ¿qué es el sionismo? el sionismo es sencillo y fácilmente y se puede definir en una sola frase es estar a favor de la existencia del Estado de Israel es eso tan sencillo como eso el sionismo es estar a favor de la existencia del Estado de Israel si vos sos antisionista vos te opones a la existencia del Estado de Israel al derecho de Israel a tener un Estado autodeterminarse y demás ¿qué quiere decir eso en términos prácticos? ser antisionista oponerse a la exclusión eliminar a Israel del mapa eliminar a Israel del mapa con todos los habitantes de Israel con todos los habitantes judíos o no judíos porque además hay que decirlo en Israel viven una cantidad de árabes desde hace muchísimo tiempo y una cantidad de palestinos desde hace muchísimo tiempo que están perfectamente integrados en la asociación diputados que son árabes que son palestinos y tienen la misma voz entonces es increíble que hablen de un apartheid cuando al contrario digo viven muchísimos y entraban a trabajar muchos palestinos israeles ahora si vos sos judío intentá entrar a a palestina y decimos a cualquier país ala de la región no podés bueno entonces es muy yo por eso te decía digo perdón deportiva para graficarlo de algo más entendible cualquier representación deportiva de Israel de fútbol de volei de cualquier deporte tiene que competir en Europa porque sus deportistas no pueden viajar por el Medio Oriente geográficamente les correspondería competir contra los países Jordania Irán Siria no pueden tienen que ir a competir a Europa para tener rosa internacional porque los matan si llegan ahí digamos absolutamente digo eso poca gente lo entiende absolutamente bueno por eso por eso te digo que no hay que tratar de buscar razones al antisemitismo porque es irracional y lo irracional no tiene razones este y subrayo vuelvo a decirlo antisemitismo y antisionismo es exactamente lo mismo es muy interesante esto porque hay como una confusión y a mí me preocupa mucho en los chicos más jóvenes te digo porque yo hace poco escribí algo para la nación por un hecho que ocurrió en la Universidad de Buenos Aires donde se formó una agrupación de estudiantes judíos de la UBA que estaban pegando carteles con las caras los rostros de los rehenes que devuelvan los rehenes una actividad que se ha hecho en distintos lugares públicos del mundo en Argentina y fueron militantes de izquierda arrancar esos carteles esto ocurrió en la facultad de Derecho y al grito de genocidas y a mí me parece muy preocupante después hay que decirlo el consejo directivo de la UBA se expidió repudió el hecho pero si en la UBA donde está garantizada la libertad de cátedra la libertad de pensamiento donde en pocos lugares sos más libre que adentro que hasta tienes la autonomía universitaria que te garantiza un montón de cuestiones llegó ese es antisemitismo a mí me preocupó mucho ¿sabes qué es lo más siniestro de esa gente que arranca carteres acá en la Argentina y en otros lugares del mundo es que quieren borrar aquello que el propio jamás quiere mostrar claro porque este ataque de jamás fue deliberadamente hecho con la mayor publicidad posible a mí me cuesta mucho hablar de lo que han hecho realmente me cuesta mucho hablar pero pensá que los tipos entraron a asesinar ¿vos pudiste ver el documental que dio la embajada no, no, no te juro me cuesta es terrible me cuesta hablar te cuesta hablar hay padres que fueron atados maniatados mientras torturaban a sus hijos frente y los obligaban a ver chicos chiquitos antes de matarlos y después comieron en la mesa de esa familia que está dispuesta a comer hay algo que inclusive desde la comunicación yo veo medios lo hizo la agencia Telam yo quiero creer que lo hacen equivocadamente cuando intercambio de rehenes no pará no es un intercambio o hablaban de 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 cuestiones que los rehenes que están digamos que se habla de que Hamas dijo que murieron por un ataque de Israel esa gente familia civil que estaban en su casa viviendo como nosotros comiendo viviendo trabajando llevando a los chicos al colegio vivían en un kibut y fueron arrancados de de esa situación para llevarlos a casa como rehenes eso que nosotros no podemos nombrar que realmente se me vienen las imágenes a la cabeza cada vez que 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 intento hablar de esto pero no no me salen las palabras realmente es pensar en lo que han hecho estos criminales es viste cuando decís eso no tiene nombre no hay palabras no hay palabras no hay palabras y me cuesta digo ponerlo en en palabras lo que han hecho eso fue una masacre fue una masacre y en el medio de esa masacre secuestraron chicos secuestraron bebés secuestraron mujeres secuestraron ancianas secuestraron hombres ese grupo humano muchos muchos de los cuales permanecen secuestrados muchos de los fueron asesinados esperemos que aparezcan todas con vidas y esperemos que sean falsas las noticias de que han sido asesinados no se pueden equiparar con con los este prisioneros que estaban en en Israel que eran todos autores de actos terroristas han matado gente han apuñalado gente era era gente con condenas por actos de terrorismo y muchos de ellos por homicidios y muchos de ellos por atentados como vas a comparar a un tipo que apuñaló a un grupo de personas al azar con un bebe como puede ser tan hijo de puta como puede ser tan hijo de puta bueno pero es terrible uno pero sabes que vuelvo a la pregunta inicial porque un hecho tan que el mundo está horrorizado como decís vos que te te pones mal solo de relatarlo recordarlo y todo porque ese hecho despertó focos pensamientos antisemitas que antes no estaban quizás yo reitero a lo mejor estaban escondidos pero tampoco que pasa en Europa también el otro día estaba revisando que en Alemania en Alemania hay un observatorio de bueno Alemania cuida mucho de eso por su propia historia un observatorio de hechos violentos contra comunidades judías antisemitismo básicamente y desde el 7 de octubre al 7 de noviembre tuvieron 252 casos y antes tenían dos casos un caso digo ¿de qué se trata? apelear un negocio que son de una familia judía pintar una una cruz sebástica perdón en las casas de los familiares esto se repitió en distintas ciudades de Europa también pero apareció después del 7 de octubre eso claro bueno esa es la paradoja esa es la paradoja y eso refuerza lo que yo te digo que el antisemitismo es irracional no tratemos de encontrar razones en lo que fue el holocausto en lo que fue la Shoah no tratemos de encontrar razones porque cualquier lado del lado de la razón cualquier cosa del lado de la razón es en última instancia una justificación no hay justificación no hay razón no hay razón para el antisemitismo es completamente irracional y te lo muestra precisamente el grado paradójico de esto en el momento en que jamás entra y comete una masacre en Israel ahí surge vos dirías que la condena surge el antisemitismo pero a la vez hay que decirlo y es muy importante decirlo que también hay una corriente muy grande de solidaridad una corriente muy grande de empatía enorme mira yo poquitos días después que fue esa masacre me tocó volar a Mendoza un encuentro con libreros y en el aeropuerto había mucha gente ese día siempre hice público mi condición de judío y siempre he defendido las causas que tienen que ver con esto que estamos hablando y la gente lo sabe me conoce la cantidad de gente que se acercó para señalarme estaba muy fresca la noticia para para hacer llegar su solidaridad a la comunidad judía para hacer llegar estaba muy muy angustiado y esto también hay que decirlo esto también hay que decirlo y en las redes sociales también hay una corriente de afecto muy grande que vosotros podés ver y también hay grandes personajes personalidades que se han pronunciado y esto es muy importante también hay en las redes sociales aparecieron haters odiadores que está bien pero trabajan de eso quiero decir trabajan son haters pero que no nos obnubilen esta manga de salvajes psicodeputa y nos impida ver la cantidad de gente que también se acerca la cantidad de gente solidaria te pongo en el terreno de la política al otro día de la masacre del 7 de octubre Cristina Kirchner vicepresidenta de la nación se pronunció en su red social condenando el hecho pero habló del enfrentamiento israel de estados él habló de israel palestina cuando no lo era era una organización terrorista que atacó un estado a civiles de un estado no era una guerra entre países la cancillería también cometió omisiones no digo que haya estado a favor de jamán pero omisiones en la comunicación en las posturas un poco si siquiera hasta tibias pero este es el eterno juego del peronismo de de jugar a dos bandas de hablar para esto es típico típico mira Daniel yo te llevo honesto pero no es menor eso no es menor yo te entiendo pero dejemos de hablar de Cristina dejemos de hablar ya está terminó es un gobierno que terminó no 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 mantengamos este en viva digamos esa este este político por supuesto siempre hay que señalarlo el kirchnerismo se terminó hay que ponerle punto final y dejar de hablar de Cristina mira yo creo que uno de los grandes errores del gobierno de Macri anterior a este fue mantener viva precisamente no solamente la memoria sino la presencia de Cristina yo lo discutí mucho me acuerdo en su momento con Durán Barba que bueno ellos tenían sus razones decían pero yo soy un gran lector de Mary Shelley de Frankenstein sobre todo gran obra que te enseña digo y a partir de eso tenemos experiencias reales de esta historia que cuenta Mary Shelley en Frankenstein de que el monstruo que vos creaste se va a levantar del mármol y te va a matar y te va a matar y eso pasó eso pasó pero vos sacaste ahora lo metemos en el terreno político vos vas a asumir como parlamentario del Mercosur entraste por la lista de Juntos por el Cambio esa es tu faceta como político que es nueva ya vas a participar vas a ser parlamentario en un congreso regional decís el kirchnerismo terminó te hago la pregunta asume mi ley en días si a mi ley le va mal ¿cuál es la alternativa? ¿el regreso del kirchnerismo o hay otra alternativa porque yo esto de que el kirchnerismo terminó también lo escuché en el 2015 cuando asumió Macri la verdad que decirlo el gobierno de Macri no permitió que el kirchnerismo se terminara y mantuvo viva la figura de Cristina para antagonizar hay que decirlo pero ya está no sigamos con ese juego porque realmente nos vamos a condenar una y otra vez primero efectivamente fui elegido para ser parlamentario del Mercosur lo digo y lo voy a repetir hasta el hartazgo es un cargo ad honorem es un cargo que no tiene ni dieta ni sueldo ni secretaria ni auto ni despacho ni nada es completamente a título gratuito creo profundamente en el Parlasur y creo profundamente en el Mercosur me parece que la política del futuro va a tardar en bloques y así como tenés es lo que mantuvo vivo la economía argentina nuestro socio Brasil pero además vos lo ves claramente en Europa la Unión Europea que se sostiene en el Parlamento Europeo que le llevo muchos años tener peso y tener una voz en Europa pero es el organismo global más importante el Parlamento Europeo a eso aspiramos a que el Parlamento del Mercosur tenga voz y voto y mucha presencia y consolide digamos este bloque pero además es un foro que a mí me interesa particularmente porque se da la gran discusión cultural la gran discusión se da ahí no le vamos a regalar al populismo todos los lugares como siempre han conseguido que sucediera vamos a dar la discusión vamos a dar la discusión contra el chavismo la discusión contra el madurismo contra toda la forma de populismo y es muy importante que se dé ahí porque lo que hay en el fondo de esas discusiones es una discusión comercial durante años predominaron esas ideologías en el Mercosur absolutamente pero por eso no hay que regalar los foros al populismo hay que ir y hay que discutir y yo creo profundamente en ese foro que para mí es crucial y hablamos entonces de una nueva etapa política ¿qué confianza te genera un presidente de una fuerza política que vos no acompañaste en primera vuelta eras candidato de Juntos por el Cambio Javier Milei ¿qué te genera? la misma incertidumbre que la mayor parte de los argentinos porque nunca lo hemos visto gobernar te decía hace un rato que esta cita de Borges que tenemos el deber decía Borges la obligación de la esperanza hay que forzosamente darle crédito a este nuevo gobierno y hay que tratar de llevarlo por el mejor camino posible entonces yo fui en las listas con Patricia Burlitz la acompaño por supuesto le deseo lo mejor para su gestión que va a ser muy 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 importante y por supuesto la vamos a acompañar pero también vamos a señalar como lo hacemos desde FACA bueno por ejemplo la inclusión de Rodolfo Barra me parece funesta me parece funesta un personaje de un no solamente de un pasado muy oscuro un antisemita declarado que ha atacado sinagogas con bombas del Quitrán se disculpó de manera muy tibia pero además cuando vos ves el modo en que se desenvolvió la carrera tanto como ministro de justicia como miembro de la corte suprema claro ningún acto lo disculpa de aquello otro él tuvo una disculpa en la década del 90 frente a la DAIA la DAIA la dio a conocer estos días como diciendo él ya se disculpó tampoco cayó bien en la colectividad este comunicado de la DAIA fue una disculpa muy tibia donde él más bien digamos se desentendió de su pasado y finalmente nunca admitió su pero además yo insisto en esto él renunció al gobierno de Menem a causa claro a causa de su pasado y hasta donde sea el pasado de las personas no se borra y además si en ese momento le costó un cargo en la función pública que vuelva a la función pública ahora es como que algo pasó en el medio por eso Mirá Mirá tiene un gran mérito que es haber introducido las ideas del liberalismo y de la libertad en el escenario democrático cuando en general el liberalismo estaba opuesto al neoliberalismo como del lado del autoritarismo como si eso no fuera la democracia e incluso también metió el concepto de derecha dentro del escenario democrático que es el escenario donde ahora también uno ve las rémoras de la ultraderecha que muchas veces se acercan que muchas veces tienen este carácter autoritario medio fascista como Barra como Krauss como otros y va a haber que estar muy atento para tratar de que sea una democracia lo más plural posible Gobernabilidad desde la oposición hay que brindarle hay que sostener el sistema democrático la república pero una oposición crítica eso vos lo crees que debería ser junto con el cambio Absolutamente y después yo creo que el peronismo no es estúpido el peronismo tomó nota de por donde viene el reclamo social del hartazgo de la sociedad con las tasas de inseguridad con los cortes de calles el peronismo tomó nota de esto de modo que yo creo que sí que la izquierda se va a radicalizar obviamente pero no creo que el peronismo vaya a acompañar esta radicalización de la izquierda Federico me dio mucho placer tener un programa bueno como siempre un gustazo hablar con vos como te decía al principio no es fácil conseguir interlocutores con los cuales mantener una charla distendida y franca se nos fue muy rápido a la hora está bueno porque aparte abordamos muchos temas y nos quedamos mucho tiempo hablando de tu libro psicodromo que obviamente me está gustando mucho gracias y a vos te despido y nos reencontramos la semana que viene como siempre en primer plano en este ciclo de una noche con ideas ojalá con un invitado que esté a la altura de Federico Andascasi hasta la próxima